... 14 personas fueron desalojadas preventivamente de sus viviendas por el desbordamiento de la quebrada Chachafruto en la vía La Banca que comunica la zona urbana del municipio de Bello con el corregimiento de San Félix. En este momento personal de la Secretaría de Infraestructura realiza trabajos de recuperación en esta zona. La familia Chavarría Baena asegura que después de un aguacero con granizo se les entró el lago a sus casas. Desesperados, los 14 integrantes que viven en las tres casas aledañas al lecho de la quebrada Chachafruto salieron a ver qué ocurría. Empezamos a sentir mucho olor a lodo, salimos de las casas y nos ubicamos en ese ladito de allá. Yo subí, mire la quebrada, le dije a mi mamá que estaba un poquitico subida en el puente, se desbordó la quebrada, eso fue impresionante. Las autoridades de Bello aseguran que las lluvias en la parte alta de la montaña provocaron el desbordamiento. Y desbordaron lo que tenía de protección, la quebrada y entonces fue así como discurrieron las aguas, bajaron con gran velocidad por la carretera ocasionando todos los daños que bien se pueden apreciar. En este momento hay paso con precaución en la vía La Banca que comunica la zona urbana del municipio de Bello con el corregimiento de San Félix. Después de estar albergados en un hotel del centro de Bello, la familia Chavarría Baena regresó al sector del desbordamiento, donde están refugiados en una casa cercana esperando a que el municipio lo reubique, pues por las condiciones en que quedaron sus viviendas todavía no pueden retornar.